Muchas gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros, creo que es muy claro el estudio que se hace de la presente iniciativa en la expresión de motivos respecto del fundamento de tratados internacionales. Obviamente la convencionalidad es importante para todos y es obligatoria para todos, de acuerdo al artículo primero de la Constitución General de la República. Considero que también la división de poderes queda finalmente reconocida y plasmada en este documento. La autonomía del Poder Judicial, que expresamente se señala, también es parte fundamental de la misma. Y hoy en Quintana Roo estamos viviendo temas de gran importancia para todos los ciudadanos, como es el tema principalmente de la seguridad y de la Procuración de Justicia. Y todo ello nos lleva a una gran sensación de impunidad. Y si no fortalecemos y somos responsables en fortalecer en este preciso momento a nuestro Poder Judicial, difícilmente vamos a evitar este flagelo que se llama impunidad. Y respecto de los procedimientos y litigios constitucionales, sería en estricto sentido, en caso de que se apruebe en esta tarde un sobreseimiento que deja las cosas tal como nos conviene a todos los quintanarroenses para seguir abonando en pro del combate a la corrupción y sobre todo del combate a esta impunidad que muchas veces se da en el Poder Judicial por falta de elementos y de presupuesto. Esto es cuanto. Muchas gracias.